Supón que necesitas aplicar un filtro para localizar todos los paquetes dirigidos al puerto 443 Puerto 443 que corresponde al protocolo HTTPS Y de investiga en la cabecera del protocolo TCP, Transmission Control Protocol, el nombre del filtro necesario Y de qué aspecto tiene el filtro buscado Vale, pues supongo que necesitas localizar todos los paquetes dirigidos al puerto 443 Investiga en la cabecera del protocolo TCP Vale, yo lo que entiendo de esta pregunta es que lo que tengo que buscar es por el puerto Porque me está hablando del protocolo TCP y me dice Investiga en la cabecera del protocolo TCP el nombre del filtro necesario Entre otras cosas, porque además, si vosotros intentáis Yo os he dicho que para buscar aquí protocolos, pones el nombre del protocolo Si yo pongo FTP, esto se pone en verde, porque es un filtro correcto Si yo pongo ICMP que ya hemos puesto, o si pongo ARP, es un nombre de un protocolo Pero si yo pongo HTTPS, si lo pongo bien HTTPS, ves que se queda así en salmón Vale, porque este no es un filtro aplicable Porque HTTPS realmente es HTTP más TLS O SSL, actualmente TLS Que es la parte que hace seguro ese protocolo Que cifra la información Podría decir, pues busco HTTP Pero es que HTTP es el puerto 80 Entonces no me va a reportar la información que yo quiero Yo podría decir, busco TLS, vale Pero es que TLS tampoco me va a dar la información que yo quiero Aparte que TLS puede tener diferentes puertos, vale Pero no me va a dar la información que yo quiero Solamente la de la parte que está cifrando esa información Entonces yo sé que el protocolo HTTPS Tiene un número de puerto que es el 443 ¿Dónde encuentro yo los puertos? En mi modelo de capas TCP, IP o modelo OSI En el que más rabia os dé Pues en la capa de transporte ¿Y qué tengo yo en la capa de transporte? Pues a los protocolos TCP, protocolo de control de transporte Y al protocolo de UDP o protocolo de datagrama de usuario Entonces si sé esto, ya sé perfectamente que donde tengo que buscar Es aquí en los puertos Y tengo que buscar por este puerto específico 443, que es el que me corresponde al protocolo HTTPS Vengo aquí a mi WhatsApp y es TCP ¿Vale? Imaginaos que yo no sé el filtro Que no sé qué tengo que poner Para indicarle que quiero ver HTTPS O el puerto 443 Tanto en origen como en destino Bueno, pues mirad Lo primero que voy a hacer es buscar un paquete TCP Porque aquí estoy en un UDP Entonces me puede salir algo diferente Porque además me dice ahí que investigue en el protocolo TCP ¿Vale? Pues busco TCP Mirad, ya os sale aquí casi directamente TCP.srcport Para el puerto de origen Igual igual 443 Si quisiera solamente Puerto de origen y destino ¿Vale? Esto es TCP.port Para origen y destino Igual igual al número que quiero buscar Os digo otra forma ¿Vale? Ya si ponéis aquí TCP Ya os salen aquí los diferentes filtros Que podéis utilizar en TCP Entonces bueno, si más o menos leemos Yo puedo entender aquí que si src es source Es origen Y esto es puerto Cuestión de pensarlo esto ¿No? Pues TCP.origen.puerto TCP.puerto ¿Vale? Si lo tradujo al español Pues ya entiendo que es aquí Donde tengo que poner los puertos Si conozco la cabecera de TCP Conozco ¿Vale? Que ahí está la información de los puertos de origen y destino Os lo muestro One moment Cabecera TCP Esto es el contenido que tiene un paquetito TCP Pues puerto de origen Puerto de destino Número de secuencia Un ACK Un offset Un espacio reservado Unas flags Que son las que indican el estado de la conexión Tipo SIM FIM PUS RESET Todas esas Y alguna más que me he dejado Tamaño de la ventana La corrección de errores O checksum Puntero urgente Y datos opcionales que se pueden enviar aquí Pues esta es la cabecera de TCP Entonces yo sé que lo que busco Los puertos están aquí Puertos de origen Y desde que TCP está en la capa de transporte nuevamente ¿No? Y que los puertos se buscan ahí Y yo sé que mi WhatsApp tiene definidos ahí las diferentes capas Pues nada Pues vengo aquí Vengo capa 1, capa 2, capa 3, capa 4 Mejor de un TCP Voy a buscar solamente TCP ¿Vale? Aunque el filtro ¿Vale? Sería TCP.port igual igual 443 ¿Vale? Pero para que veáis formas de buscarlo Si no os acordáis Pues le doy a la flechita Todo esto que hay aquí Aunque aparezcan TLS Aparecen porque TLS funciona sobre TCP Pero bueno Busco un TCP a secas Aquí ya está TCP ¿Vale? Cierro todo esto Y me abro solamente el de Protocolo de control de transporte Capa 4 Que es mi TCP Y fijaros Ya tengo aquí 443 Puerto Puerto de origen Puerto de destino Puerto de origen Este es el que estoy buscando ¿No? El 443 que corresponde a HTTPS Pues simplemente Si lo quisiera buscar en origen Aquí abajo Simplemente marcando esta información Aquí abajo tengo el nombre del filtro TCP.src.port ¿Y qué más tengo que poner? Igual igual al número de puerto Pero si además En lugar de escribirlo Yo quiero venir aquí Botón derecho Aplicar como filtro ¿Vale? O si lo tenéis en inglés Aparece como Apply as filter Selected Aplicar como filtro Y seleccionar Y entonces aquí Lo que me está mostrando ahora Veis que ha cambiado Es todos los puertos TCP de origen Que sean igual Al puerto 443 Que yo ya sé Que corresponde a HTTPS Pero yo no me especifica aquí Si es origen o destino ¿Vale? Me dice Puertos Puertos ¿No? Investigar Vale Dice Supongo que necesito Aplicar un filtro Para localizar Todos los paquetes Dirigidos Al puerto 443 ¿Qué es lo que me está pidiendo? Filtro ¿Vale? Que me indique el puerto De destino TCP ¿Cuál es ese? Pues si vengo aquí Destination Port Veo ahí abajo TCP.dstport Puerto de destino Pues hago lo mismo Si no quiero escribir Porque soy un poco bagueta Botón derecho Aplicar como filtro Selected Aquí estamos buscando 443 Pero tú tienes 65.535 puertos Y puedes poner el que te dé la gana El que quieras buscar En cada momento De la información que quieras buscar ¿Qué quieres puerto 80 de destino? Pues TCP.dstport Igual igual 80 ¿Qué lo quieres de origen? TCP.src Port Igual Igual 80 ¿Qué quieres de origen Y de destino Indistintamente? Pues TCP.port Igual Igual 80 Entonces Bueno Como nos pide el de destino Si leéis Las cosas hay que leerlas bien ¿Vale? Porque yo al principio Tampoco lo he leído Lo lees así rapidito ¿Vale? Leer despacito Las preguntas Que a veces tienen truquito Y la mente es muy poderosa Pero es muy idiota a veces Y a veces lee pero no lee Típicas preguntas que te hacen en el examen Contesta la falsa Y tú lees rápido Y a lo mejor no te has percatado De que lo que tienes que contestar Es la falsa ¿Vale? Porque tu cerebro te ha engañado Leer despacito Subrayar las palabras claves Si es necesario Yo lo hago Cuando hago un examen Porque a mí me pasa Tengo mucha costumbre de leer así muy rápido Y hay veces pues que ese tipo de detalles Se me pueden pasar Entonces de destino ¿No? Pues tcp.dstport Igual igual 443 Si yo hago intro O le doy a la flechita Solamente tendrá aquí los paquetes Cualquiera que pinchéis ¿Vale? Cualquiera que pinchéis Veis aquí abajo Que está además marcado Yo voy a marcar diferentes paquetes Como este es el que está marcado Me va a salir entonces igual ¿Vale? Pero veis Todos 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 Tienen como puerto de destino El 443 Dice Visualiza el campo Puerto de destino Con el que trabajaste En el ejercicio anterior En la lista de paquetes Como una columna más Esto sería De aquí por defecto Tenemos estas columnas Número Tiempo de llegada de los paquetes Origen Destino Protocolo Tamaño E info Y yo puedo poner aquí Otras columnas Que me sean de interés Porque a veces quiero tener Otra información en pantalla Igual que las podéis mover así también Entonces me dice Que este puerto de destino Que lo ponga como una columna más Bueno pues yo me cojo un paquete TCP de estos Cualquiera Selecciono puerto de destino Y hago botón derecho Aplicar como columna O apply as column Si os viene en inglés Vale Aplicar como columna Y ya me aparece ahí Destination port Si la queréis quitar Pues con botón derecho Remove this column Que quiero lo que quiera Cualquier cosa que quiera ver La selecciono Botón derecho A aplicar como columna ¡Gracias! 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 Gracias.